¿Cómo están? Muy buenas tardes, nos encontramos con David Tarzosa, nuestro colaborador que ha ganado en la dinámica que realizamos en nuestro programa para Monga al día, la primera dinámica del año, así que él ha sido acreedor de este premio, una canasta de agroindustrial para Monga. De igual manera invitamos a que puedan seguir participando en estas dinámicas, en estos concursos, gracias a su comentario y al trabajo que ha hecho compartiendo el link de su comentario para que puedan reaccionar, darle like y comentar, ha sido ganador de este premio. Así que vamos a preguntarle qué tal, cómo se ha sentido con esta dinámica que hemos realizado dentro del programa. Bueno, me he sentido bastante, se puede decir, en el momento que estuve observando el video, me informo de que hay pues un concurso, ¿no? Por un premio de, creo que era una canasta y un pack. Y bueno, teníamos que hacer pues, ¿no? Un comentario en cuanto a los programas que se pasan todos los domingos y cuál de ellos, ¿no? Nos ha gustado más o de repente nos ha servido más, ¿no? Y bueno, yo hice el comentario de donde interviene el doctor Edison y para qué, ¿no? Un tema muy importante para todos, ¿no? Y así como ese tema, todos los temas son importantes, son informativos y además de todo eso sirve, ¿no? Para la población y yo espero pues, ¿no? De que todos, todos los que trabajamos en la empresa y así mismo los familiares y amigos afuera puedan participar, ¿no? Participar y de paso también informarse y eso sirve, porque realmente es para el bien de cada uno. Por supuesto, ¿no? Este, invitar a todos, a todos los trabajadores, a todos los compañeros, a todos los amigos, a todos los familiares, a la población en general, de que todos los domingos se pasa un programa para monga al día, ¿no? Lo hace agroindustrial y esperemos, pues, ¿no? De que nos pueda servir y de paso informar, como lo vuelvo a repetir, para el bien de cada uno.